Ministro, democracia es el gobierno, la fuerza, el poder del pueblo. Ayer hizo un año del 1 de octubre de 2017. El 1 de octubre, ese día en el que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado asaltaron lugares tan peligrosos como escuelas, institutos, bibliotecas, centros cívicos, ayuntamientos. Guardia Civil y Policía Nacional asaltaron los templos de la educación, la cultura y la democracia. Y todo porque había gente que quería votar, que quería expresar su voluntad. Voluntad popular, poder popular, gobierno del pueblo, democracia. 1 de octubre, porras contra democracia. Pero hubo más. Hubo encarnizamiento. Hubo violencia gratuita contra la población. La violencia al matón callejero, que sin sus armas ni sus protecciones no sería nadie. Contra personas que sin armas ni protecciones lo son todo. Armas y protecciones contra dignidad. Golpes prohibidos hasta para cargas policiales. Patadas voladoras sobre gente ya caída. Gas, pimienta. Disparos a quemarropa. ¿Cree el ministro que esos delitos por parte de miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no existieron? ¿Cree que las imágenes que se difundieron fueron falsas? Si es así, ¿cuáles son las falsas? Las que emitieron las televisiones francesas, las que emitieron las televisiones alemanas, las que emitieron las televisiones británicas. El anterior ministro, el anterior ministro de Exteriores, dijo en la BBC que las imágenes tomadas por sus propios reporteros eran falsas. ¿Cree el ministro que esas declaraciones contribuyen al prestigio o al desprestigio internacional del Reino de España? Y si todo esto que he mencionado es falso, ¿cree usted acertado que PP, PSOE y Ciudadanos votasen en el Congreso en contra de investigarlas? ¿No hubiese sido una fantástica ocasión para recordar que la razón asiste siempre al Reino de España y que el resto del mundo ha sido manipulado por los malignos separatistas que quieren romper España? De los hechos de ese día ha habido muchas denuncias. Gran parte de ellas han sido archivadas sin mediar diligencia alguna. ¿No es de jadez de funciones? Otras, en un cruel ejercicio de cinismo, han transformado a los denunciantes en investigados. Un abrazo desde aquí a todas las víctimas de este atropello. Entre otros, los compañeros y amigos Jordi Peserrudona, concejal de San Joan de Vilatorrada, Aloy Hernández, alcalde de Funollosa, y Joan Badía, alcalde de Cayús. Han soportado un calvario de imputaciones y declaraciones, imputaciones que iban cambiando a medida que las antiguas caían por absurdas. ¿Conculcación de derechos? Sí. ¿Persecución cruel? Obviamente. ¿Venganza? Queda claro. Pero siempre coherente con la agresividad y los insultos vertidos por esos mismos jueces en sus chats corporativos. Y coherente también con el derecho a ficción que figura en las resoluciones judiciales que mantiene secuestradas en prisión preventiva a nueve personas honestas, nueve personas buenas, a las cuales desde aquí mando mis abrazos más afectuosos. No obstante, algunos jueces sí han decidido investigar, pero sin colaboración ni de la Fiscalía ni del Ministerio de Interior. Señor, ministro, si las acusaciones son falsas, ¿por qué no colaboran para restablecer el honor de los agentes? Y si son verdaderas, ¿es tan grande la bandera de España que sirve para cubrir los delitos que se cometen en su nombre? ¿Opacidad, corporativismo y ley del silencio son las definiciones de las actuaciones hasta ahora de Fiscalía y Ministerio? Y si no me cree, a mí, este humilde senador, cree al menos a Human Rights Watch o Amnistía Internacional, ¿será que para ellos, a diferencia del Gobierno de España, no hay banderas suficientemente grandes para tapar la violencia contra los derechos humanos? Ministro, pregunta sobre las preguntas. ¿Colaborará el Ministerio del Interior con los jueces que se atrevan a buscar la verdad? La podetrumbe es tan grande que hasta se manipulan reivindicaciones laborales que podrían ser completamente legítimas. Es de sentido común que si cualquiera de nosotros, en su ámbito de actuación profesional, tiene una reclamación laboral, se manifieste ante sus jefes, ante quien tiene poder de decisión. En cambio, Jusapol se ha manifestado varias veces en Barcelona, la última para conmemorar, desde su punto de vista, el 1 de octubre. Pregunta de sentido común. ¿Obedece eso a una reclamación legítima o obedece a hemos dado escarmiento al enemigo del pueblo, queremos la medalla y la paquilla? Es triste, es triste hablar de estas voluntades mercenarias, pero no ha habido ningún desmentido por parte de Jusapol en este sentido. Finalmente, le querría hablar de la comisaría vialaitana. Una PNL aprobada en la Comisión de Interior del Congreso, en sesión de 1 de junio de 2017, propone, entre dos puntos, reconvertir la sede de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, situada en la vialaitana 43 de Barcelona, en un museo centro memorial, documental y archivístico de la represión franquista en Cataluña. Un segundo punto añade que dicho centro deberá reproducir el funcionamiento de la mencionada jefatura durante aquellos años en los cuales la tortura y la represión en sus dependencias constituían su principal actividad, leído literalmente del Boletín Oficial de las Cortes Generales. ¿Piensa el ministro cumplir con la voluntad de esta PNL aprobada en Cortes Generales? Muchas gracias.